Mi nombre es Cuco Pérez, soy residente del pueblo de Guánica. Mi jenglón es la talla de reyes en los coches. Bienvenido a mi taller. Los reyes generalmente van en camello, y en camello es Europa. Aquí en Puerto Rico es en caballo. Para cambiar la imagen, para ser distinto a lo demás, cogí carretas que corren en Puerto Rico y puse los reyes en las carretas. Eso es mi estilo, ese es mi sello. Y hace alrededor de 20 años que estoy bregando con las carretas. 20 años. Siempre me ha gustado hacer cosas que nadie hace. Mi primer trabajo fue hacer coladores de café. Coladores de café, pero con poemas. Poemas de Lloren, poemas de Julio de Burgos, poemas de Gustavo Fovecque. Y cuando venían las parejas, yo les decía, mira, aprendiste este poema, se los recita a ellas. Y eso prácticamente fue un éxito. Vendí tantos y tantos coladores. Entonces me puse a hacer machetes. Machetes de madera. Machetes con mensajes. Machetes que eran a la patria, mensajes culturales. Cada vez que subía una canción, pues yo el título de la canción lo llamaba Machetes y se vendía mucho. Por ejemplo, Lucecita tenía una canción que dice, soy de una raza pura, puro eje verde. Pues yo cogía, escribí el machete con la escena de una raza y le ponía esa frase. Entonces yo me encuentro con Zulma Santiago. Y Zulma me dice, mira, ponte a hacer coches, que tú vas a salir mejor con los coches que con los machetes. Porque el coche, pues la vez que yo vendo un coche, es como si vendiera dos docenas de machetes en una sola pieza. Más suave, trabajo yo solo. Y ahí fue que empecé con los coches. Cogiendo las fotos de los coches que corrían en Puerto Rico. Entonces le añadí adoquines, el piso con adoquines. Le añadí las promesas de reyes. Tienen una cajita. El cliente levanta la tapa y pone su... Su petición. Antes iba a toda la feria. Tenía que madrugar. Buscar hospedajes. Entonces hoy en día lo que me dedico más es a ferias grandes. Y cojo tanta orden que me da para trabajar casi medio año. Entonces, cada dos años voy a la feria internacional que dan en Tenerife. Tengo el pedazo de madera del país. Aquí, marco el caballo. Lo corto en la sierra. Como esto es una pieza que da mucho trabajo y lleva mucho detalle, pues yo lo que hago es trabajo en secuencia. Entonces, cojo, armo varias carretas, las dejo a mitad. Después le saco las ruedas que lleva cada carreta. Y después los caballos y después los reyes. Y lo último, monto. Cuando monto, pues tengo seis o siete o ocho o diez carreta. Cojo, por ejemplo, la base. Le hago los adoquines en barro. Y casi siempre me gusta tirarle ladrillo, paredes con ladrillo que están media rotas. Busco la foto o me invento. Y esa es la terminación. Por ejemplo, algunas, pues le ponemos el palito con la bandera. Y ahí lleva el nombre de la persona. Las ruedas, pues cada vez que tiro un cilindro, me da para dos ruedas. Para dos ruedas. Y tengo un cepo donde marco con un punto donde van los rayos. Después, barreno donde van los rayos. Pico por la mitad y ya me salen las dos ruedas. Entonces, cojo en el taladro un pedazo de madera pequeño, lo agujero y le doy lija. Y me sale el piñón. Y el piñón, lo mismo. Tengo otro cepo que lleva 16 rotos. Que son 16 rayos que llevan la carreta. La carreta lleva 16 rayos. Monto el piñón. Monto la rueda. Y le voy tirando los rayos. Los rayos con pega. Entonces, después la lijo. Y le pongo un cuero alrededor como si fuera la falca. Y después la llevo a la lijadora para darle lija. Monto la rueda. La artesanía es importante que se siga preservando, porque esa es la identidad de un pueblo. Un pueblo que no tiene cultura, desaparece. En Puerto Rico hay muchos artistas que ayudan a preservar nuestra cultura, pero yo creo que los artesanos nos debemos incluir entre ellos. Bueno, la artesanía puertorriqueña, el sueño que yo creo que me gustaría que se cumpla, es que se expanda a nivel mundial. O sea, que todo el mundo la conozca, como conocen México, conocen Perú. Del mundo, el artesano puertorriqueño debe de aprender nuevas técnicas. Cada país tiene su técnica y su origen. Nosotros siempre, de lo que vivimos, es del indio para acá. Del indio para acá. Es importante que el artesano viaje. Que el gobierno traiga artesanos de otros países y nos den charlas. Porque en Santo Domingo, nosotros estuvimos en Santo Domingo, en Santo Domingo, tienen gente de España, de Argentina, de Colombia, enseñándole a los de allí. ¿Sabes? Algo con el gobierno. Bueno, al artesano que quiere empezar la artesanía. Mi consejo es, primero, que busque ayuda de los otros artesanos. Que siempre hay gente, porque aquí yo estoy dispuesto a enseñarle de lo que sé. Otra cosa, el mundo es pequeño, pero hay muchas cosas que tú puedes hacer nuevas. No trates de hacer lo que otro lo hace. Puerto Rico se refleja en mi obra. La belleza del folclore puertorriqueño en tus manos. El cambio y lo es la segunda. El cambio de aousedanía.